Es el cáncer de mayor incidencia y el que más se diagnostica a nivel mundial, no solo aquí en Costa Rica. La exposición a rayos ultravioleta es la principal causa para desarrollar un cáncer de piel. La temporada seca que vivimos en la región brunca, con altas temperaturas y exposición al sol, se convierte en un buen momento para recordar que el cáncer de piel es el que más se diagnostica en el mundo. ¿A cuáles señales en la piel hay que ponerles atención? Podemos encontrar en la piel áreas planas, finas, blanquecinas, como tipo de cicatrices que van cambiando de características, por así decirlo. También podemos encontrar zonas rojizas que se pueden ulcerar en algún momento, como cuando uno se raspa que cuesta mucho que cicatrice y que dura semanas en cicatrizarse. Pueden ser también algunas zonas de lesiones que nos permitan ver una mancha roja, por así decirlo, que cambie de coloración y que además de eso forma algún tipo de costra, pero que posteriormente durante semanas continuas nunca se llega a cicatrizar. Hay personas en que los factores de riesgo son más altos. Personas de piel clara, personas de ojos verdes, de ojos azules, normalmente este tipo de personas se hacen con tener piel bastante clara. Personas de cabello rubio o cabello pelirrojo, también son personas que están a desarrollar este tipo de cáncer. También podemos encontrar personas con antecedentes heredofamiliares, algún familiar de primera línea, madre, padre o algún, ¿cómo se llama?, tío, que pueda tener cáncer de piel, puede tener siempre pendiente de que pueda desarrollar este tipo de enfermedades. Las personas que tienen muchos lunares tienen que estar muy atentos. Y que estos lunares cambian de características. En esas características hay una neumotecnia, que es el A, B, C y D, E de los lunares, por así decirlo. Entonces es muy fácil. A, asimetría, que cambie la asimetría de ese lunar o de esa mancha que tenemos nosotros en nuestra piel. Los bordes, los bordes es como, valga la redundancia, ¿verdad?, el borde de la lesión, que vaya, que no sea un borde circular, sino que sea un borde irregular o que tenga algunos pliegues o que tenga algunos dientitos, digámoslo así, para que nos entiendan un poco. La C sería que cambie de color o que en el misma lesión tengamos varios colores, que tengamos en una parte una azulada, otra un poco más cafecita y en otra parte más negrita. En el del diámetro, ¿quién nos quiere decir esto?, que el diámetro pueden ser lesiones que sean o muy grandes o muy pequeñas. Normalmente las lesiones que aparecen nuevas en nuestra piel, que el tamaño y que incrementen el tamaño de una arveja o de un chícharo, digámoslo así, o de una lenteja, podríamos decirlo, que sean de esas, que incrementen de tamaño y que tengan las características que mencioné previamente, podamos ir pensando en algún tipo también de señal o algún tipo de cambio en la composición del lunar y eso nos puede hacer desayudar a un tipo de cáncer y por supuesto en la E estaría la evolución, que sea una evolución de un lunar, que en un inicio teníamos un lunar típico, un cafecito circular y que este lunar empiece a cambiar con todas las características que te mencioné previamente. La falta de protección contra los rayos del sol aumenta el riesgo. La nariz, en la puntita de las orejas, parte de la cabeza, más cuando no utilizamos, como se llama, forma de protegernos, en las partes de las manos, de los antebrazos de las manos y es donde realmente siempre vamos a encontrar la mayoría, eso sí, posiblemente este esté relacionado a dos tipos de cáncer, que es el carcindoma epidermoide o el vaso celular, que son como los más benignos, pero son de verdad bastante complejos, y está el melanoma, que ya es el melanoma, sí es el que se causa muchísimo más muertes a nivel mundial. Existen tres tipos de cáncer de piel, uno de ellos con una mortalidad alta. La mortalidad por melanoma es bastante alta, muy alta la verdad, por melanoma, no tanto por carcinoma vaso celular y carcinoma epidermoide, por eso siempre tenemos que hablar de los tres tipos, hay tres tipos, que está el carcinoma epidermoide, el carcinoma vaso celular, que tienen mayor posibilidad de curarse, digámoslo así, pero sí quedan muy mutilados y muy estigmatizados los pacientes, porque las deformidades que produce posterior a una cicatriz, al quitarlo, son bastante marcadas en la cara, en las zonas de las, como lo mencioné previamente, de los antebrazos y de las manos. Evitar la exposición al sol es una de las principales recomendaciones. Entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde es donde los rayos ultravioleta tienen una dirección más perpendicular a la tierra, por lo tanto causan mayor riesgo. Las recomendaciones son sencillas y pueden hacer una gran diferencia. Para las señoras que salen a caminar o que salen a hacer algún mandadito, utilizar sombrilla para protegernos del sol, en el caso de los hombres que trabajamos, un gorro, un sombrero, que son cosas que nos van a proteger. Importante utilizar filtro de protección solar, que eso es lo más importante, y es una cultura que no tenemos actualmente establecida en nuestro país. Esta cultura deberíamos tratar de promocionarla, deberíamos tratar de educar más a nuestros, desde los niños. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es colocarnos una capa de, por así decirlo, de filtro que nos va a permitir a nosotros que estos rayos ultravioleta no afecten tanto la piel. Claro está, no es solo colocarse una vez al día, hay que a veces colocarse varias veces al día. Y si vamos, por supuesto, a la playa, más ahora que viene Semana Santa, que vienen todas estas vacaciones, entonces tener la posibilidad de estarnos colocando muy importante los niños, ¿verdad?, que los llevamos a las playas, a las piscinas, y que la piel de ellos es muchísimo más delicada que ya una persona adulta. Posteriormente, de los filtros de protección solar, podemos utilizar de ropa cerrada, más que todo para estas personas que hacen, ¿cómo se llama?, este tipo de oficios, mangas largas, ¿verdad?, para tratar de no exponer tanto las manos, los antebrazos, y por supuesto la parte también de detrás del cuello, por así decirlo, la nuca, y está además lo que es ya la parte de los pantalones y situaciones que se puedan presentar en el camino del trabajo que realiza. Temperaturas hasta de 36 grados, sol radiante, hacen que en este momento sea más importante protegerse para evitar situaciones de riesgo.